Hola a todos, bienvenidos y todas, bienvenidos, bienvenidas a Ches Magis, está de moda, ¿no? Esto de todo el todas y todos, bueno, bienvenidos todos los individuos, bienvenidas todas las personas. Tenemos novedades súper interesantes en el canal. En primer lugar, bueno, estoy con una colaboración con otro canal, ¿vale? De YouTube que se llama Mundo Gamefi. Entonces, luego en el tiempo de los anuncios, poco a poco, ¿vale? Os iré poniendo algún que otro enlace a algunos vídeos que he visto yo suyos que están muy bien. Y bueno, una comunidad muy chula y, bueno, tratando de crecer juntos. Es una colaboración muy interesante que yo creo que de momento estamos todos, pues eso, bastante contentos. También adelantaros que, mientras tanto le doy al Claim Daily, el torneo que tenemos para el 22 de enero lo hemos mejorado todavía un poco más, ¿vale? Yo supongo que un poco más dulce no le hará daño a nadie. En lugar de los 10 premios que teníamos previstos, ya tenemos 12. Hemos incluido un tablero, la beca de un tablero oro asegurado, aparte de lo que salgan las loot box, ¿vale? Y hemos añadido una beca de un tablero plata más. Con lo cual, más premios, premios todavía más potentes y, bueno, supongo que todos contentos. Bien, seguiremos. Mientras voy jugando, sigo comentando cosas. Lo que pasa que, bueno, todo esto era bastante importante. Eso sí, aprovecho. Pues eso, ahora que os hablo del torneo, para poneros aquí el torneo del 22, aquellos que no estéis acordados de que tenéis que entrar al equipo de Liches con L, ¿vale? Y suscribiros al canal de Ches Magis. Os enseño el rating, ¿vale? Os lo voy a tratar de enseñar, 1569, 1573. Y venga, vamos con los 5 cafés. Mundo Gamefi es un portal bastante interesante. El que se ha jugado yo creo que le gustará bastante. Él entiende bastante de... Voy a darle F5. Él entiende bastante, ¿no? De... Pues eso, del mundo NFT, los bienes no fungibles, la gamificación... Mucho mejor que yo, ¿no? Las criptomonedas. Entonces, bueno, aprovecho. Mira, ya os pongo aquí un vídeo suyo que está muy bien, que yo he visto hace poquito. Y, bueno, al que le guste todo este tipo de juegos, pues poco a poco le puede ayudar, ¿no? Para ir introduciéndose. A mí no me da la vida. Intento entrar en algún que otro juego. Ya veremos si lo consigo. Pero, bueno, requiere tiempo, obviamente. Venga, Tibio18. No he jugado contra él nunca todavía. F3. D4 voy a jugar un hipopótamo. Y, bueno, eso sí. Hay gente de la comunidad, ¿no? De Mundo Gamefi que me está viendo del Discord. Cualquier comentario, cualquier sugerencia que tengáis, por favor, ponedla en comentarios, ¿vale? Aquí en el canal. Aquí también, que yo, pues eso, estoy a vuestra disposición. Aquí voy a jugar a H6. No quiero que me juegue al fil H6. Y trataré de hacerlo lo mejor posible. Vamos. Vale, aquí voy a jugar a H6. En el hipopótamo hay que mantenerse lo más flexible posible. El rey es lo importante. No puedo enrocar corto, pero no me importa demasiado. Eso sí, no tengo de momento casilla. Vamos a generarle presión aquí. Caballo G4 también. Y quiero una casilla para mi dama, que va a ser D7. Para tal vez enrocarlo largo. Tal vez. Contra esa creo que puedo tomar ya aquí. O tal vez no. Ha sido molestilla. Vamos a jugar esta. No lo tengo muy claro. Me queda un poquito B6 débil ahí. Si me deja, le voy a tomar en E3 y en F3. En F3 primero. Si me hace esa, te tomo aquí. Aunque se me queda el caballo tocado. No puedo. Ah, pero te toco el alfil, ¿no? Si no, no sé si todo esto es realmente muy correcto. Pero ya estoy dentro. Su rey está roto, pero claro. F por G4 le arregla el rey. Y cuando yo juegue a H5 tendrá G5. Así que bueno. Conseguí una casilla muy jugosa, eso sí. Y si juego a H5. Muy buena, ¿no? Aquí tengo que tomar, sí o sí. No tengo más. Y este caballo hay que capturarlo. Y creo que voy a tener que cambiar dama, sí o sí también. No tengo más. Enrocar. Y a jugar esta posición. Corre de 1, ¿no? B5 te voy a jugar. No. B5 no tengo. Pero te puedo generar presión aquí por lo menos. Vale, aquí la columna sí que es súper importante. No te la quiero dar, aunque él puede doblar torres y amenazar con entrarme en la séptima, que no me agrada nada. Pero lo puedo contrarrestar, creo que de esta forma, generando presión aquí. Si la quita la torre, pues me puedo comer ese peón. Entonces, algo es algo. Y vamos a ver si consigo meter mi rey en E7. Me quiere jugar F4. Pero si yo meto mi rey en E7, tiene este jaque. Y rey E6. Vale. Uf, no sé si todo esto me va a valer. Porque también tiene estas jugadas, pero... Tenía que controlar esta casilla y jugar aquí. Y bueno, 4, 5, 6, 7. Tenemos los mismos peones. Bueno, la torre suya está demasiado activa como para tolerarla ahí. Uf, me he dejado el jaque. Y esta no me vale. Madre mía. Menos mal que no lo ha visto. Bueno, ahora tengo que jugar por las casillas oscuras en la medida de lo posible. Esa o esta. Es que también tengo F6 ahí interesante. Y eso hace que se me cuele por ahí. Y no sé yo. Pero bueno, tengo este jaque. Porque se me cuela hasta la cocina y no me hace ninguna gracia. Pero bueno, esto... Cuidado. Uno le cree yo un peón pasado. Y su alfil está también muy pasivo. Vale, esa no me gusta para él. Aquí te voy a cubrir que no me entres. Aunque obviamente no quiero estar aquí. Vale, jaque. Fuera. Fuera de ahí. Ya está. No quiero que... Y ahora vuelvo. Para quitarme descubiertas, historias y ya no tienes tu rey dentro. Esto es bueno para mí. Cuidado con esta jugada. Porque podría luego crearme un peón pasado ahí. Muy, muy molesto. Los peones en blancas. Ahora creo que estoy bien aquí. En esta posición. Si juego aquí se me mete. No quiero. Como espero. Vale, gracias. Esa es buena para mí. Vamos a ver si consigo activar mi alfil. Ya. Pero me estás dejando, ¿no? Vale. Me estás dejando tocar tus debilidades. No quiero jugar esta porque se me mete hasta la cocina. Pero si me regalo un peón me lo como, obvio. Vale. Ahí no te dejo yo que entres por aquí. Ya. Ahora tengo esta porque ya no entras por aquí. Genial. Tú tampoco penetras. Ya penetras. Cuidado. Tengo que defender. Si vienes, vengo. Toco. Toco. ¿Cómo defiendes? Ah, defiendes así, ¿no? Cuidado. Cuidado. Rey por. Tengo esta. Si tomas venir y te corono. Y no lo puedes evitar. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Esta se la dedicamos a Mundo Gamefi. Ahí está. Uno de uno. Vamos por aquí. Vale. Antes de seguir, permitidme que pueda ver el chat. Recordad que el que quiera puede ver. Grabo las partidas, ¿de acuerdo? En directo. En la plataforma que empieza por T, ¿no? T-W-I-T-C-H. No la nombro porque creo que el algoritmo de YouTube te penaliza en las visualizaciones si la nombras igual. No lo voy a decir tal cual, pero ya sabéis. Todos los días. Y el canal se llama igual. Se llama Chess Magis. Así que podéis ver cómo juego en directo. O luego el estreno en YouTube. Todos los días. Si me da tiempo, lo estoy poniendo, ¿vale? Siempre a las 10 de la noche, hora de Madrid. Y. ¿Qué juego ha sacado? Ha sacado algo sobre Monopolio. Que he estado viendo. Mundo Gamefi. Así que aprovecho, ahora que estamos en los anuncios, para poneros aquí el vídeo, ¿vale? De la airdrop, ¿vale? De Monopolio. Yo estoy... Yo me he apuntado, ¿vale? A la airdrop. Un airdrop, para el que no conozca, es... Si te apuntas, te dan tokens, las moneditas del juego. Y si tienes la suerte de que eres de los seleccionados, te las regalan. Los puedes ganar 200 dólares, me parece, en esta. Hay que tener mucha suerte. Te tomas tu tiempo. A ellos les vale, ¿vale? Para que la gente en las redes sociales, pues, les dé un poco, ¿no? De visibilidad. Porque te piden esas cosas. Pero bueno, tú puedes conseguir ahí cosillas gratis y está muy bien. Entonces, bueno, mirad el vídeo. Se ve que... El sistema aquí... No hay gente en el pool, o bueno, los de Ditches se han dado cuenta de que yo tengo muchas cosas que decir en el tiempo de anuncios, ¿verdad? Y bueno, me ponen la espera más larga. Así que bueno, como en cualquier caso, sí es verdad que tengo muchas cosas que contaros. Realmente, creo que no viene muy mal. Urritunas, vale. Vamos a intentar un gambito de rey, tal y como le prometimos a Gino. Si nos juegan E5. Urritunas no me suena. Siciliana. Venga. Tengo que concentrarme en la partida. Pero luego sigo con lo que estaba de mundo gamefi. Tengo otro vídeo que poneros, que no se me olvide, muy interesante, que también he visto. De... Aquí, ¿qué juego? ¿Qué jugaba yo? No me acuerdo. Mejor alfil E3, tipo inglesa. Y aquí voy a jugar A4 y enrocar corto, tipo... Como juega Michael Adams, me parece. Uno de los mejores maestros ingleses que ha habido. Vale, enroco. Otro jueguecillo que hay por ahí. Creo que puedo jugar ya F4 o F3. No sé cómo se juega esto. Esta creo que sí que va a ser útil siempre. No tengo muy claro cómo se juega esta posición. Voy con F4. Me preocupa un poquito que quede esta débil. Ahora voy con alfil F3. Y este juego que os comento está muy bien. Aquí no sé si quiero abrir la columna. Creo que sí. Pero D6 es débil, así que no le como. Si estás jugada, si yo conociera mejor cómo se juega aquí. Pero alfil E6 ha sido un error por su parte. Eso sí que lo tengo bastante claro. Porque ahora la casilla D5 es súper golosa para mí. Entonces, le voy a tomar en F6. Le voy a jugar caballo D5. Le voy a tomar en C4 con el alfil si él no me toma N2. Porque quiero la casilla D5 para mi caballo. Y es una especie de pelican mejorada. Una Spesnikov pelican de estas. Esto es un chollo ahora sí para blancas. El peón D6 sufre mucho. No voy a ir a por él directamente. Lo que voy a hacer es poner un outpost. Como decía, ¿no? En Inzovic. Puesto avanzado en D5. Es inexpugnable ese caballo. Si me como este caballo. Y ahora no tiene el alfil de casillas claras para quitar la pieza D5. Y si me como este caballo. Este caballo en D5 va a ser más valioso que una torre. Ahora te defiendo C1. C2, perdón. Con torre C1 y caballo D5. Viene. Y incluso cambiar damas no debe de ser malo. Pero creo que no lo voy a hacer. Porque entiendo que con damas tengo más posibilidades de ataque. Esa me ha molestado bastante. Pero bastante. Está un poco evitando mis ideas. No puedo... Vale, torre D3 y B3. No podía jugar B3. Porque el caballo cuelga. Pero ahora ya sí que puedo. Lo que pasa es que cuando juegue caballo D5. Ahí me lo como. Juego esta. El problema es la debilidad, ¿no? El problema es la debilidad. Ahí está claro. Vamos a tocarle... Un poco los huevecillos. Tiene alfil aquí. Acabo de darme cuenta, pero... Yo voy a tener dama G4 y caballo D5. Y historias. El tema es que tengo este jaque, ¿no? Quiero quitar al alfil de esta diagonal. Ya lo he conseguido. Así que... Esta también es interesantísima. Como pocas. Y voy con esta primero, ¿no? Muchos temas aquí. B4, pues bueno. Viene la que viene. Si te puedes comer este ya lo sé. Pero... Si no te estoy friendo aquí, falta poco. Cuidado con esta. Porque toca muchas cosas además. Entonces... Vale, él se quita. Yo defiendo... Este caballo está también aquí. Que este ahora es inexpugnable. Cuidado con esta torre que está un poquito en el aire. Cuidado con sus temas en la octava. Cómo ataco a F7, que es súper débil. Es lo que estoy tratando de descubrir aquí. Ya, vale. Voy a intentar... Meterme esta... Como digo, está un poquito, ¿no? Tal vez torre F3... Ay, me he dejado este peón. Acabo de dar cuenta de esto. Bueno, no hay mal que por bien no venga. Ahora doy el jaque si el toma toco en F7. Así que... Jaque. Me doy un aire porque me amenazaban cosas por aquí. Me quito. Si tomas, tomo. Sigo defendiendo la torre. Ya. Cuido con el tiempo. Venga, a ver si podemos conseguir hacer algo. Buena jugada. Vamos a ver si consigo darle mate o no. Amenazamos... Creo que mate. Sí. Creo que le doy mate, ¿no? ¿Se escapa o no? Por H6. No sé, no. Le doy mate a G6, ¿no? Tengo que estar... Ah, no. Se ha quitado. Estaba defendiendo él aquí. No me he dado cuenta. Estaba defendiendo él. Ahí. Ay, ahí mate. Justo lo vi. Justo lo vi. Ay, 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 ay. Esas partidas las tengo que ganar. No puedo permitirme perder esas partidas. Pero bueno, venga. No puedo permitirme. Tengo que ganar esas partidas. Venga, hay que jugar mejor. Pues nada, os pongo aquí de Mundo Gamefi, ¿vale? Un chicken... ¿Cómo se llama? Son unos huevos, ¿vale? Chicken no sé qué. Lo pongo aquí. Son unos huevecitos con patas, unas carreras y demás. Yo, de hecho, estoy pensando realmente en entrar justo hoy, ¿vale? Ya se puede... Ha acabado la preventa, he visto. Y se pueden comprar ya los huevos estos. No me preguntéis a mí. No soy ningún experto. Preguntadle a él, ¿vale? Podéis... Yo supongo que él os responderá. Podéis entrar en su canal. Ver el vídeo del enlace que os acabo de poner. Y pues eso. Ver cómo, ¿no? Se puede ganar ahí algo de dinerillo con las carreras estas de los huevos con patas y demás. Que, como mínimo, pues bueno, parece curioso. Yo he investigado un poco y gente que sabe mucho más de todo esto me ha dicho que es un proyecto que sí que, bueno, saben mucho, ¿no? De NFT, que está bastante bien desarrollado. Todas estas cosas hay que decir que tienen un riesgo. Cada uno que se las ve a venir. Cada uno que tome sus propias decisiones. Yo no doy consejos. Pero bueno. Curioso como mínimo es. Ese soy yo. Pues Ginés soy yo. Como veis, cambié, ¿vale? Me compré otra lootbox de esta y me salió otro bicharraco. Por eso veis ahora una cara diferente. La cambié, ¿vale? Ese morenito. No en el que me han pegado. Lo iré cambiando conforme... Mira, una o bueno. Alfil B7, caballo C3. Esa. Esa no es rara. Lo siguiente. Alfil A6 no puede ser ni siquiera idea. Pero bueno. Este... Si me la hacen... Pues bueno. Venga. Vamos a primar el desarrollo contra... Caballo F6, E5. E6. E6. ¿Qué juego? Contra esa puedo jugar algo así como... Q2, por si en caso se deja este. Y... Estoy pensando, ¿no? ¿Qué hago con este alfil? Tal vez puedo... Quiero jugar B3 y alfil B2. Eso lo ha dejado. Por cierto. Vale. Y esto es... Está jugándome un hipopótamo... Raro. Raro, raro. Bueno, yo quiero abrir el juego. Así que de momento no me planteo tomar aquí. Él dice... Él dice... Pues bueno. Tú querrás abrir el juego. Y quería abrir el juego. Pero ahora he visto que tengo esta idea. Así que voy a por ello. No me molesta... Vale. Esa. Esa yo voy a intentar implementar mi idea. Este es tan fuerte de 5 con el alfil en B2 que, bueno. Tengo que tomar de peón, claramente. Ahora caballo G5 no es posible. Porque tengo el alfil en la diagonal que no quiero. Pero cuando dé este hacker jugaré alfil creo que C1 y... Tratar de jugar algún... Uf. Ya es posible. No sé si alfil C1 para hack es mejor. O qué. Madre mía. Venga, voy a intentar esto. Madre megua. Tras toques. ¿Qué juegas aquí si eres blancas? Esa, ¿no? Bueno, yo te doy mi hacker. Y te gano la dama. Ese soy yo. Te gano la dama como poco. Como poco. Rey de 7. Vale. Aquí no solo te gano la dama. Sino que además te gano el alfil. ¿Cómo hay tanta diferencia de nivel de juego aquí en diches? El señor que he jugado antes... No era malo. Tampoco del todo bueno. Pero es que este... Oye, oye, ¿no? Venga, se rinde. Ese soy yo. Perdón, ¿eh? Igual solo has tenido una mala partida. Vale. ¿Cuánto? A ver. Cancelar. Tres. Eso es. Dos de tres, güey. Venga. Venga, 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 venga. Vamos. Hay que ir a por otra ahí. Y... Que no se me olvide, para el torneo del 22, soy consciente. Mucha gente me está pidiendo que hayan premios, ¿vale? Para... Premios y sorteos, ¿vale? Premios para todo el mundo y sorteos también para que todo el mundo, para que no quede nadie afuera. Porque soy consciente de que solo los primeros del ranking van a llevarse premio. Pero para este torneo no he podido hacerlo de otra forma, entonces, os sugiero que le deis la máxima difusión al vídeo, ¿vale? Que os he puesto al principio de este, el del torneo, el que dura un minuto, para que le demos promoción y visibilidad. Que en el siguiente pueda, pues, poner premios para todos. Además, entre hoy y mañana, estoy valorando, que creo que sí lo voy a hacer, poner mis billeteras, ¿vale? De ADA, de Cardano, todas. Y... Solo de forma voluntaria, el que quiera, que me ponga un café de inscripción. El que quiera que le pague la inscripción a otro y ponga dos cafés. Entonces, el que quede claro que el torneo es gratuito, completamente gratuito. Pero, el que quiera, va a tener la opción de... De hacer esto, porque... De esa forma, para el siguiente torneo todavía tendremos muchísimos, muchísimos más premios. Entonces, bueno, yo creo que es... Algo súper interesante, ¿no? Para todos. Ese dinero lo voy a destinar para premios. Todo, íntegro. Entonces, eso sirve para promocionar el canal de Ches Magis, que obviamente es algo que me interesa mucho, nos interesa a todos. Bueno, que viene muy bien, ¿no? Creo yo. F4 no parece mala, no parece buena, no lo entiendo. Caballo... Estoy queriendo jugar caballo aquí todo el rato. Mira, la voy a hacer. Porque desde aquí también defiendo aquí. No defiendo todavía mi rey. Vale, y esa es la que, ¿no? De alguna forma... Sí, me molestaba un poco. Sí. Voy a jugar esta, porque quiero jugar dama de 7 y todavía me voy a dejar la dama. Y estoy jugando un poquito despacio esta partida, porque no es fácil. Rionel. Tiene un avatar muy chulo. Me gustan esos ojos azules ahí. Qué chulo. Debe de ser un tier, ¿no? Bastante complicado. Un tier 1 o tier 2, no lo había visto, ¿eh? Está muy chulo. Vale, creo que... No. Creo que quiero jugar por aquí. No, tampoco. Creo que quiero enrocar largo ya. Y no sé qué más quiero hacer en esta posición, porque realmente tengo problemas con las piezas. No encuentro casillas. No, ahí sí que tenía claro que voy a jugar g5. Inrocar largo. Este está quedándose sin casillas. Todas mis piezas se están prácticamente quedando sin casillas. Tampoco es que él tenga muchas casillas. No quiere jugar b4, yo creo. Bueno, yo voy a quitarme aquí, que esta tengo claro que es buena. Y ahora me va a atacar aquí, supongo. Voy a jugar torre f8. Y... Ufff. Voy a volver con el caballo para atacar d4. Vale, esa es buena. Yo no querría tomar aquí realmente, pero al menos me abre... Mi alfil. No, todavía no. Vale, voy a jugar esta. Y f7 es súper débil, pero bueno, yo también estoy atacando la d4. Si me avanza... Vale, no me avanza. Qué juego. Vamos con esta. Por lo menos me habilito una casilla. Tal vez esta es útil. Aunque sí. Él no hace más que quitarme... Ahora mismo no vale, pero tengo esta. No hace más que quitarme todas las casillas posibles. Esta es un tío que veo que juega muy posicional. Y no sé si agarra me como un peón. Yo diría que sí, pero f7 sufre. ¿No? Defiende todo. Vale, vamos a crearle problemas por allí. Me comía este, me acabo de dar cuenta. Pero no lo hice, así que vamos con esta. Él dice, no, me lo creo. Me lo como. Bien por ti. Yo voy a acelerar mi juego en la medida de lo posible y a colocar mis piezas. Ahora volveré con mi dama. Pensaba que me la iba a atacar, desde luego. Y voy a intentar hacer alguna especie de... Sí, ahora este. Yo te meto más precisión. Voy a hacer este jaque. Esta casilla es súper buena para mí. Tal vez he venido jugar caballo ahí, en realidad. Entonces, bueno, vamos a intentar ganarle el tiempo a la dama. Si esa es buena. Habrá hecho una serie, tal vez yo, de malas jugadas. Tal vez no, tengo claro que he hecho una serie de malas jugadas. Pero... Voy a tomar de caballo, que me parece menos riesgoso. Voy a tomar aquí y a darle... Quería darle un jaque y no se lo he dado. Voy a jugar aquí, cuidado con el jaque. Como una pieza, ¿no? No pasa nada. Nos queda poco tiempo, ¿vale? No. Jaque, esta sí. Porque ahora puedo tomar aquí. Y tomar aquí. Y tomar aquí. Y tomar aquí. Y es muy importante que me coma aquel peón. Porque si no, puede tener un peón pasado súper peligroso. Bien. Ya tengo defendido mi peón. Esto es bueno. Muy bueno. Jaque y te gano la torre. Y ahora es importante promover incluso. Porque no se me da bien cuando en este sistema... Vale. Todas las piezas defendidas entre sí. Voy con el rey. Vale. Aquí puedo promover claramente. Y me lo como todo. Y te gano con este. 17-11. No hay ahogados. Vale. Voy a promover un poquito. Corono. ¿Qué pasa? 12 segundos. Que lento me va esto, tío. Voy a comer este. A quitarme los peones que me molestan. Fijaos que lento. Que se me pone este. Espero no ahogarle. Vale. No le ahogo. Y ahora es mate. No le ahogo. ¿Qué ha pasado? No puede ser. Algo ha pasado aquí. Esto no es mi conexión. Lo tengo muy claro. Tengo todo bien. Y ha empezado a no correr. Esta partida la voy a reportar. Porque. Esta partida la tengo que ganar yo. Es mate. Connecting. Pero connecting con. No sé. Esto es un problema de dichés. Y es que encima. Se ha quedado ahí. Bueno. Pues nada. Pone mi reloj a cero. El suyo 5 segundos. Es que. No corría su reloj. Solo corría el mío. Yo muchas premovidas. Tenía 17 segundos. O sea. En otros servidores. Con 3 segundos. En una posición así. Te doy mate. Y. Fijaos. Bueno. Luego la reporto. Y me parece que voy a tener que salir de aquí. Incluso. Que se ha quedado bugueado. Esto es un bug. Voy a hacer. Una captura de pantalla. Para. Por si acaso. Y bueno. Más que. Por. Por el café. Más que por. Por los kings. Que tampoco es tanto. No me importa tanto. Realmente. Aquí. Bueno. Es por ayudar. El desarrollo del juego. Cuando algo así pasa. Pues hay que. Al final. Entre todos. Estamos construyendo el juego. Venga. Pues voy a. Salir de aquí. Porque estaba totalmente bugueado. Le damos. Jugar a diches. Y cuando nos cargue. Me parece que. En cualquier caso. Era la última partida del día. Si no recuerdo mal. Mientras tanto. Carga. Vamos a ver el profile. 1570. Algo subido en Blitz. 1573. Vale. Y me parece que. Ah no. Me queda una partida. Lo que pasa que claro. A ver que ha pasado con esa última. La han cancelado. ¿No? Sí. La han cancelado. Pues tablas. No. Claro. Tablas. Han decretado tablas. Porque. Claro. Como él no tiene materiales. Tablas. Pero bueno. Es que. La voy a reportar. Mira. Aquí delante de todo el mundo. Le damos aquí. Razón. Se bugueó. Al final. Yo. Totalmente. Ganado. Y tiempo. De sobra. Ponemos. 17 segundos. He reportado otras. Y no he obtenido respuesta nunca. Entonces bueno. Debería ganar. Está clarísimo. Yo creo que lo entienden. Pero. Esa partida. Vamos a ver si. ¿Ves? Me han dado. Y ya está. Bueno. Los kings ya os digo. Es lo de menos. Pero bueno. Si agradecería una respuesta. Por el equipo de diches. Y ya veremos. Si me responden. Pues. Os lo digo. Entonces bueno. De momento esa. Pues es una partida. Que casi que yo diría. Que no ha contado. Unas tablas. Tablas te da la mitad de los kings. ¿No? Que puedes ganar. O bueno. Vale. Vamos con la última del día. Y mientras. Carga la partida. Lo que voy a hacer. En el tiempo de anuncios. Esta vez un poquillo más largo. Os recuerdo el. Hipopótamo. ¿Vale? El curso súper chulo que tenemos. Os lo pongo aquí. Para que el que quiera. ¿Vale? Que me pongan comentarios. Cualquier duda que tenga sobre. Sobre el hipopótamo. Y bueno. Que me pongáis también eso. ¿Qué os parece? ¿No? La idea de. Pues eso. Pedir eso. Una inscripción voluntaria. ¿Vale? El que quiera. A los. A los torneos. En lo sucesivo. Para. Lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer. Es poner el Bizum. Mi Bizum. A través de mi teléfono. Y algunas de mis wallets. Para que el que quiera. Lo ingrese ahí. Un café. Cuidado. El que viva en Venezuela. Lo que cuesta un café. En Venezuela. El que vive en Gran Bretaña. Un café. En Gran Bretaña. Entiendo que hay mucha diferencia de precio. Pero para que así cada uno. Es que no me gusta a mí. Esto que hayan tantas diferencias. De poder adquisitivo. Entre los países. Y pienso que es una forma. ¿No? De homogeneizarla. Me parece una idea. Bonita. Como menos. Como mínimo. Pues a ver que pensáis. Y si os parece buena idea. ¿No? Una forma de construir. Poco a poco. Cultura. Torneos. Ajedrez. Y esto debe ser súper importante. Lo que os estoy diciendo. Porque bueno. No me encuentra rival. Así que. Bueno. Le voy a dar F5. Para tratar de. Acelerar. Le damos. Otra vez. A Blitz. Y a Ranked. Y a ver si podemos jugar el último café del día. Y por favor. ¿Vale? Yo creo que sí. Me está gustando. Me voy a esperar todo el día. A escuchar vuestros comentarios y sugerencias. Y si encuentro feedback. ¿Vale? Positivo. En comentarios. Pues yo creo que lo voy a poner. ¿No? En. El que quiera. Oye. Lo que vale un café en tu país. Ponlo. Ingrésalo aquí. Claro. Que sea lo más fácil posible. Y a ver si. ¿No? Si la gente se anima. Y esto funciona. Si no estáis de acuerdo. Y que. Os gustan más otro tipo de fórmulas. Pues oye. Abierto estoy. ¿No? A todo ello. Pero vamos. Que no sea solo. ¿No? Ya que la gente me pide tantas cosas. También llega a veces mi turno de pedir. ¿No? Que sea solo yo. Que no sea solo yo. Todo poner. Poner. De mi bolsillo. De mi trabajo. ¿No? También yo tengo derecho a pedir. Y bueno. Eso es lo que estoy pidiendo. A ver qué os parece. Pues. Se ha bugueado. Y debo de haber roto. Diches totalmente. Porque ahora ni siquiera encuentra rival. Así que. Creo. Que lo que voy a hacer. Es. Cortar aquí. Jugar la partida más adelante. Y luego añadirla. Así que bueno. De momento. Me despido de todos. Vamos a hacerlo así. Si encontrara. Esto me va a tocar cortarlo. Y luego ponerlo. Pero bueno. Vale. Ha encontrado rival. Así que bueno. Vamos a intentar. Contra Chess Automaton. Jugar un. Gambito de Rey. Si nos juegan E5. Así no puedo. Obviamente. Vale. Dragón acelerado. Hiper acelerado. Caballo F6. Ahí se toma de dama. Esa es súper rara. Esta creo que se puede jugar. Vamos a jugar esta. Aunque ahora creo. No sé si puede venir de 5. Si caballo F6. Voy a jugar E5. Alfil C4. No sé si se juega realmente. Contra esa. Sé que me pueden tomar en C3. La voy a promover. Por si acaso. Pero bueno. Tampoco es tan fácil. Jugar ese tipo de posiciones. Contra Samenroco. Si caballo F6. Creo que juego E5. Creo. No. Voy a jugar. Dame E2 y E5. Porque tampoco es que quiera dar el peón. Hay G4. Hay G4. Hay caballos G4. Bueno. Pero tengo F3. De momento. Sí. Cuidado con las historias. Está claro. Vale. Vale. Vamos a colgar aquí. Y jugar Dama G3. Si me toma de Dama G3. Si me toma de aquí tengo que tomar. Esta la voy a promover. Obviamente. Algo he hecho mal. Desde luego. Me han distraído con la llamada. He colgado. En pleno directo. Vale. Contra esa. Fila 3 me la para. Me paran muchas. Pero yo también juego. ¿No? Esta sí la tengo. Si me toma de Dama. Creo que tengo que. Me tocan aquí. Creo que tengo que tomar y quitar mi torre. O tomar N7. Incluso es una opción. Pero me tocan también. Y no quiero. Así que voy aquí. Para quitarle la casilla. Y ahora creo que jugará. Algo así. Se compran de menos. Vale. Contra esa. Algo tengo que tener. Que ahora mismo no veo. Pero. Esto es algo. Quería jugar torre 1. Así tengo torre 3 y torre 1. Está pasivo. Tengo peón de menos. Pero él está pasivo. Arfil F6. Como mínimo. Le estropeo la estructura. Está bastante pasivo. Venga. Vamos a meterle presión. A ver si vale. Wow. Y más presión. Ya. Sí, sí. Yo sigo con mi política. De quitarte casillas. A B8. Tú no vienes. Y ahora voy a intentar algo así. Este alfil. Es el que quiero ver. No lo encuentro. A H4. A H5. No sé. Tal vez. Esta torre también. A B1. H4 es para que no me den mate. En la octava eventualmente. Vale. Ahí creo que me estás ayudando a hacer lo que quería. Diría yo. Y te quito además B8. Voy a jugar H4 porque así G5 no es tan posible. Y tengo un grip posicional. Le estoy haciendo que no juegue ninguna de sus piezas. Básicamente alfil A6 no es posible. Alfil D7. Torre D7. Contra esa no me puede tomar. Esa no es nada de momento. Pero aún así voy a jugar esta. Porque realmente quiero dejarle cosas tocadas. Vale. Esa se me ha escapado. Venga. Esa es buena. Buena jugada. Vamos a generar amenazas. De momento. Aventará el peón. No. Pero ¿cómo? ¿Qué es más importante? Las torres en séptima. O comer un peón. Yo diría que las torres en séptima. F4 no sé si alfil C5 o torre D7. Por el torre D7 mínimo ya tengo tablas. Pero bueno. Alfil C5. Yo quiero más que tablas. Alfil C5 es ambiciosa. Sí. Ya. Ahora si te comes el de H4. Hay un hack aquí. Y creo que voy a jugar esta. Uf. Buena. Muy buena jugada. Me ha gustado. Por su parte tomo y teclavo. Creo que estoy ganando pieza prácticamente. Con esta. Casi casi ganando pieza. Casi casi ganando pieza. Pero no la gano y pierdo el de H4. Vale. Ahora tengo esta. No se ha dado cuenta él. Vale. Esta viene porque creo que lo voy a perder eventualmente. Voy a avanzar. Con el de A4. Ahí está prácticamente en red de mate. Uf. Y yo. Venga aquí. Hay que mover. Hay que mover. El hack. Era el hack. Me lo evita. Aquí. Para darme casillas. Aquí. Torre atrapada. Voy con el rey. Voy a comerme este que me lo como. Cuidado. Con la torre no me la ganen. Ahora tengo que mover rápido. Yo sé que antes pasó algo con el bug. Lo tengo claro. Jaque. Voy a casillas blancas. Cuidado. Que ahí pierdes cosas. Cuidado. Que te gano. Porque te gano con el peón pasado. Los premubs no me van. Premuevo. Creo que se bugueó. Cuando premoví se rinde. Creo que se bugueó en la anterior. Cuando premoví dama. Premover dama ha sido el error. Luego lo voy a poner en el discord de dichers. Bueno. Espero que os hayan gustado las cuatro partidas. Mañana os pongo la información de última hora que ya tenga para. ¿Vale? Mañana viernes para el torneo del 22. Del sábado 22 de enero a las 5 de la tarde hora de Madrid. Bueno. Gracias a todos. Espero que os lo hayáis pasado bien. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.